Estoy seguro, Vin Diesel es genial. Pero sin argumentos, no es un hecho. ¡Ajá! Lo que sea que signifique. Él tiene una cabeza muy resplandeciente. Ser una bola de bolos no es tan difícil, ¿no es así, Geralt? ¿Pueden parar de contar la historia de cuando tuve tío Huss, por favor? No, eso te perseguirá por el resto de tu vida. Solo me estaba rascando. Y además, Vin Diesel puede conducir autos muy rápidos. ¿No es genial? Mary Johnson puede hacerlo, solo que no es genial. ¡Ah! 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 ¡Es el fin! Y por eso es mejor Dwayne Johnson. ¿Y por qué lo es? Porque es grande y fuerte, justo como yo. Lamento romper tus ilusiones, pero él es muy grande porque hace mucho ejercicio y una dieta. Ya sabemos cómo tú te ejercitas. No hay dobles porciones, sino solo triples. Ninguno de ustedes entiende por qué Jason Statham es muy poderoso. ¿Quién más puede hacer esas cosas? ¡Ah! 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 No me pasó nada. Eres un luchador peligroso. Creo que especialmente para ti mismo. Vampiro, ¿y por qué no dices algo? ¿Por qué no dices quién es tu héroe de acción favorito? No lo sé. Yo prefiero las series animadas. Muchachos, tenemos un pequeño regalo para ustedes. ¿Y eso por qué? Nada en especial. ¿Sólo nos darán algo sin razón? Ustedes siempre hacen cosas todo el tiempo que no tienen una razón. Menciona una. Ese pavo que ustedes hicieron la última vez. Eso fue un experimento. Solo estaban aburridos. Esperen, ¿pero de dónde sacaste ese pavo? ¡Oh! ¡Regalos! El bien siempre le ganará al mal. El mal estaba distraído por el sonido del microondas. ¡Fue un truco! Me parece que fue una trampa. ¿Saben algo? Me sigue pareciendo muy increíble que las chicas nos hayan dado regalos tan geniales sin motivo alguno. No podría estar más de acuerdo con su sospecha, amigo mío. En realidad es muy raro. Me temo que están tramando algo. No tienen una antena o un micrófono. ¡Las escucharemos! Por supuesto que no. Ellas nunca nos traicionarían así. Tú y yo somos los mejores amigos. ¿Te estamos molestando? No es momento de pelearnos ahora. Tenemos que averiguar lo que están tramando las chicas. ¿Alguna sugerencia? Sí. Denme solo un poco de sangre. ¿En serio todavía esperas a que eso funcione? Tenía que hacerlo. Bombeamos sangre a los grupos musculares y alimentamos nuestros pulmones. ¿Pero qué? Caminamos un poco. Oh, una oportunidad. ¿Qué lugar tan espeluznante? No hay comida ni sofá. Bien, debes concentrarte. Ahora tenemos que seguir los pasos de Kate y Julia. No hay problema. ¿Y por qué? Para saber qué es lo que están tramando ellas. ¿Crees que es una buena idea? Pues sí. Pero ¿qué nos podría salir mal? Por ejemplo, esto. Debemos seguirlas. Ahora. Silencio. Vamos. Es genial estar afuera. ¿Por qué salimos tan poco de la casa? Porque normalmente estás todo el día en el teléfono y si no es eso, estás en la televisión. O simplemente no dejas que la cama se quede sola o estás durmiendo. Es cierto. Entonces, ¿qué hacemos aquí afuera? ¡Gerrold! ¡Gerrold! Pero ¿qué fue lo que hiciste? No fui yo. ¿Quién lo hizo? Mis piernas. ¡Gracias! ¡Yo no puedo sacarte de la nieve! ¿Y qué hacemos ahora? No lo sé. Esperar la primavera. Al menos no habrá que ir a la escuela. Ajá. Echarás de menos los días de pizza en la cafetería. ¿Qué? ¡Deprisa! O perderemos de vista a las chicas. ¡Vamos! Estar afuera no es tan mal. Pero ahora quiero estar en mi cama, adormida. Ah, está bien. Interesante. ¿Cuánto tiempo van a estar hablando ellas dos? Me está dando un poco de frío. Escucha, compré algo de maquillaje nuevo. Solo ten paciencia. No quiero que hablen mucho con este frío. O tal vez sí puedan. ¿Por qué rayos decidimos firmar nuestra sentencia de muerte de manera voluntaria? Estamos buscando algunas pruebas. ¿Acaso las pruebas de que sí existe la vida después de la muerte? Acércate que las chicas tienen nuevos novios ahora. Espera. ¿Por qué pensamos en eso? Porque su muy repentino regalo fue una distracción para poder ocultarnos toda la verdad. Pero ellas no tienen a nosotros. No tiene sentido buscar unos nuevos novios. ¿Acaso estás seguro de eso? Yo creo que sí. Definitivamente ellas tienen sus razones para ver a otras personas. ¿Como cuáles? Son como nosotros. Demonios. Eso tiene sentido. Creo que esto no se parece a ninguno de los zapatos que nuestras princesas con cuernos usarían. Creo que somos nosotros los que tenemos cuernos y no ellas. ¿Cómo pudieron? A mí no me lo preguntes, amigo mío. Ya es el momento de preguntarles lo que saben. ¿Cómo pudieron hacerlo? No fuimos nosotros. Perdón, ¿de qué hablan? ¿Cómo ustedes pudieron engañarnos? Bueno, realmente no fuimos nosotras. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Encontramos pruebas que realmente demuestran que ustedes nos engañaron. Pensé que ellos eran más listos. Me temo que yo también lo pensé. ¿No tienes nada que decir sobre esto? Solo que obviamente no nos gusta que sean unos acerebrados. ¿Qué sucede? Esas cosas les pertenecen, detectives. Creo que esto es algo muy incómodo. Y si ustedes no se van en este momento, será algo muy doloroso para recordar. Vlad, ¿qué estás haciendo? Te observo. ¿No podrías observar otra cosa en otro sitio de la casa? No me siento cómoda caminando de esta forma. ¿Y por qué te aprietan los zapatos? ¡Me estás molestando! ¿Se puede saber qué te sucede? Yo solo estoy intentando ayudarte. A crear una atmósfera espeluznante. Lo que estás haciendo de manera espectacular. Espera, tengo que examinarte de nuevo. Tú ya lo hiciste como tres veces. Tal vez algo es diferente. Es diferente. Ahora yo ya no quiero darte una bofetada. Ahora te daré dos. Escuchen, díganos, ¿qué es lo que sucede? Está enéctodo de una forma muy extraña. Como si estuvieras realmente preocupado y agitado por algo misterioso. No, simplemente como unos dementes. Nosotros solo queríamos pasar un poco más de tiempo con ustedes. ¿Acaso tú comprendes que eso no suena para nada realista en absoluto? Debimos haber pensado en algo mucho mejor. Es que la improvisación no es nuestro fuerte. Todos deben decirnos la verdad. No podíamos creer que nos hicieran un regalo sin ninguna razón en especial. Y nos puso nerviosos. Así que empezamos a buscarla. Nosotros creíamos que ustedes planeaban algo muy malo. Creíamos que ustedes nos estaban engañando con alguien. ¿Es en serio? Solo queríamos hacerles algo muy bonito. Y empezaron a sospechar cosas horribles de nosotras. No, no. Sí es cierto. Debimos agradecerles. ¿Qué? ¿No tienen vergüenza? Lo sentimos. Perdónennos. Ha sido muy poco amable de nuestra parte todo lo que hicimos. Han pensado en nosotros. Y ni siquiera se los hemos agradecido. Y en lugar de eso, las empezamos a espiar y molestar. Y a buscar cosas que prueben nuestras sospechas y culparlas. Somos tontos. ¿Paz? Jugamos una partida en la consola para celebrar nuestra amistad. ¿Qué tal una partida de juegos de mesa muy divertidos? ¿O al escondite? O podríamos hacer un reto. No es necesaria la consola. Es muy aburrida. ¡Es una gran idea! Yo quiero sobre todo porque pueden jugar con sus geniales regalos. Ustedes son muy graciosas. No podemos vivir sin ellas. Tampoco creo que lo hagamos nosotros. No lo entiendo. Oigan, ¿por qué la consola no está encendiendo ahora? Bueno, creo que es mucho más seguro correr hacia el bosque. ¿Estás segura? ¿Qué le hicieron? Creo que llegó el momento de la huida. ¿Qué le hicieron? ¿Cuánto tiempo más hablarán? Lo siento mucho. Muy bien, vamos. Escucha, cumple algo de... ¡No te rías! Por favor, está haciendo mucho frío aquí afuera. De nuevo. Mary Johnson puede hacerlo. Solo que no es genial. Olvidé lo que tenía que decir. Solo tenías que gritar. Eres un luchador peligroso. Creo que especialmente para ti mismo. Creo que esto no se parece a ninguno de los zapatos que nuestras princesas. ¿Qué fue eso?